Hola muñecas, ¿cómo están? Y por que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Lais, por los que no me conocen, y subí de nuevo todos los lunes y los viernes a las 8 de la mañana, hora del centro de México. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz, porque aparte de todo, obviamente del tema del video, que ya lo vieron, me encanta la verdad este tema, estoy muy feliz porque estoy grabando de una manera, de un ángulo distinto, gracias a Dios ya tengo un tripié, entonces me facilita mucho las cosas, estoy grabando justo, justo en frente del vanity, en frente de las luces, y les comento esto porque pues ustedes me ayudan bastante diciéndome si les gusta mejor cierta luz, cuando grabo con otro celular, etc. Entonces la verdad es que aquí me siento súper cómoda, estoy en mi silla de estas pues de llantitas de mi oficina, y aquí también tengo el vanity enfrente, entonces tengo como una mesita para poner cosas, siento que estoy súper cómoda, me gusta el fondo, tal vez lo que haría aquí es poner más lindo el background, el fondo, no sé, con lucecitas, otros cuadros, unas florecitas, yo qué sé, pero díganme por favor en comentarios si les gusta la calidad de este video, también el ángulo, porque pues es importante para mí. Oigan, hoy estoy muy feliz porque les traigo esta nueva línea My Moment de Saison, que ha como causado furor, ha sido una línea bastante vendida, muchachos y muchachos, que es algo muy novedoso, que no había en los catálogos, específicamente en el catálogo de Saison, no había una línea corporal de exfoliantes, y esto siento que aparte lo han hecho una publicidad muy buena, muy linda, como muy cute, y ahorita vamos a hablar de ello, pero bueno, los productos en cuestión, porque no se los he mostrado, son estos, me encantan, son súper bellos la presentación, la verdad es que cuando me llegó esto en campaña 2 creo, o en campaña, sí, creo que campaña 2 fueron lanzados, yo me moría porque me llegara el pedido por ver estos productos, estaba súper ansiosa, y cuando recién me llegaron yo pensé que iban a ser más grandes, pero pues no, por no checar bien las medidas, por así decirlo, o compararlo con algo que me diera lo mismo, pero en sí, la verdad es que ahorita les voy a platicar del precio, y si me parece justo o no, pero vean, son estas dos líneas, que una es rosita con olor a sandía, que es la mantequilla hidratante que tenemos por aquí, aparte veo que se ve súper bien la luz, oigan, aquí donde me ven yo estoy analizando todo, entonces ahí después me voy a dar cuenta si está enfocando también o no, digo después porque la que no enfoca ahorita soy yo, yo uso lentes muchachos y muchachos, entonces la que veo desenfocado soy yo, se ve súper súper linda, vean la presentación tan linda, es una mantequilla hidratante, pero potente, potente hidratación muchachos, y este es el exfoliante, vean, o sea para que se den una idea, con mi mano, así, es olor a sandía, vean la presentación es súper linda, y así es como se ve, esta mantequilla hidratante dice que es una mantequilla corporal, hidratante, aroma a berries, berry bikini, y contiene 240 gramos, miren, mi mano, ahí está, 240 gramos, y pues les voy a leer lo que dice por aquí, dice crema corporal, hidratante, con textura tipo mantequilla, berry bikini es una hidratante con una textura suave, y un intenso y delicioso aroma a berries, cierra los ojos, transportate a la playa, y gracias a su rápida absorción e hidratación, podrás resistir hasta el verano más power, y dice que después del baño lo apliques y masajes tu piel por la mañana y o noches, o sea puede ser por la mañana y por las noches, o solamente una mañana o la noche, y sorpréndete con su delicioso aroma y textura, recuerda masajear bien las zonas más secas de la piel, como codos y rodillas, con suaves movimientos circulares, hasta su total absorción, no lo uses en el rostro. Y la mantequilla hidratante, cuando la destapamos en cuestión, se ve así, trae este protector de plástico, y lo levantamos, y ya se puede ver aquí la mantequilla hidratante, es un rosa bebé, un rosa clásico, pues así decirlo, es muy muy bonito color, parece como yogurt, así tal cual, como yogurt. La verdad es que la textura, o sea esto es una, me recuerda mucho a las nieves de Lady Queen, que son la sucursal de nieves de helados, no sé en donde esté, pero por acá en el norte de México sí están, que las volteas y no se cae para nada la nieve, o el helado, y así es tal cual, o sea es tan pesada la textura, que de verdad no se cae para nada, vean, y lo estoy agitando. Y así es como, bueno, ya la voy a agarrar un poquito, aquí lo voy a poner, y quiero que vean como esto, dice rápida absorción, pero la verdad es que yo sí siento que tarda más en absorberse, porque es muy pesada, a menos que yo esté agarrando bastante, y que tengas que dar rapos más poquito, ¿no? Sí siento la piel súper hidratada, rico, de verdad, súper súper hidratada, allí ya se absorbió, pero cuando recién la aplico, que sí como que en todo el cuerpo que la estoy como suavizando, digo, masajeando, perdón, sí siento que tarda en que se absorba, entonces aquí ya fue más rápido, tal vez porque debemos modular un poquito más la cantidad, pero sí punto a considerar, pues como que, pues lo ideal es de menos a más, siento que no es un olor muy fuerte, ¿saben? Huele rico, hacia berries, pero no huele demasiado fuerte, lo cual es bastante bueno, siento yo, porque luego hay personas que son más delicadas con los aromas, entonces está bastante bien, entonces aquí tenemos la mantequilla hidratante de la línea rosita, yo sí le digo más bonito, es que me encanta la presentación, ahorita vamos a hablar de la presentación, pero vean que chulada, o sea, no ando poniendo ya mantequilla hidratante en mi pantalón, y aquí tenemos el exfoliante corporal, que es de la misma línea de sandía, dice sandía sand, exfoliante corporal con cristales de sal, aroma a sandía, contiene 180 gramos, para que se den una idea, allí está mi mano, y esto dice que es producto vegano, no testeo en animales, y flasco y tapa reciclable, reciclable, perdón, exfoliante corporal sandía sand, es un exfoliante que le brindará un efecto renovador, y te hará sentir tu piel suave, sumergiéndote en un baño refrescante, con aroma a sandía, que te trasladará a esos días de verano, disfrutando de exquisitos cocteles tropicales, entre amigas, no lo uses en el rostro, así es como se ve, y ahora sí vamos a verlo, como se ve ya abriéndolo, aquí se levanta, y así es como se ve, hoy me ponen mis uñas, así que ya no me van a ver así, y así es como se ve, vean, delicioso, y lo que le sigue, de verdad te lo quieres comer, esto es mi favorito, se los juro, es mi favorito, huele a sandía, a dulce, deliciosísimo, de verdad, que se me hace, hasta se me hace agua la boca, se los juro, de lo delicioso que está esto, huele riquísimo, de verdad, es una delicia, este es un exfoliante más, clásico, por así decirlo, lo voy a tomar aquí, les digo clásico, voy a agarrar un poquitín, agarrar mucho, porque es más como una crema, o sea, como lo que conocemos, que pues tú vas, andando vueltas, y así, y se siente el gránulo, y te va exfoliando, pues te remueven toda la piel, muerta, y hacen que tu piel se vea más linda, más suave, porque te quitan la piel, que ya no sirve, por así decirlo, y ahorita les voy a enseñar otro, que no es como de la mecánica, o la forma clásica, de presentar un exfoliante, ahí está, el gránulo, yo les puedo decir que es como, del tamaño del azúcar, así tal cual la azúcar para el café, así tal cual, de ese tamaño, entonces, si es un exfoliante, un poquito más fuerte, si te gusta más suave, no te lo recomendaría, porque si es más fuerte, si tú si se siente más, porque siento que a personas con piel sensible, o que no les gusta una exfoliación más intensa, pues si les puede hacer como, muy grande el gránulo, o que les raspa, por así decirlo, que no raspa, pero, personas que están impuestas a exfoliantes muy diminutos, porque hay unos de, de un gránulo muy chiquitito, pues, se les puede hacer más agresivo, entonces, lo recomiendo más para personas, que les gusta la exfoliación, tal cual, la que se conoce, como estándar, que te exfolia bastante bien, que el gránulo es promedio, promedio grandecito, por así decirlo, y exfolia súper súper bien, te remueve toda la piel muerta, y queda súper súper padre, la verdad es que sí, y lo mejor de esto, es el, o sea, la presentación, y el olor, me encanta, de verdad, este exfoliante, entonces, ahí está, aquí tenemos ya, el exfoliante, de berries, de my moment, ay, ya están hermosos, me encanta, cada que los agarro, y que yo me esté bañando, les juro que me siento como niña, con juguete nuevo, porque son hermosos, divinos, y me encanta que, hasta quedan perfectos así, apiladitos, entonces, la primera línea, my moment, berries, la línea rosita, ahora vamos a pasar, al segundo, a la segunda línea, que es bastante diferente, saben que al principio, ay, me llamaba mucho la atención, y me sigue llamando la atención, pero tengo varias cosas, que decir, muchachos, en este, en este, en este kit, y es este, que es my moment, también, la banda lunar, es exfoliante, y mantequilla hidratante, lo particular, es que, el olor, es a vainilla, y el exfoliante, viene en bolitas, ok, entonces, vamos a empezar, con la mantequilla hidratante, que dice, vainilla magic, mantequilla corporal hidratante, aroma a vainilla, 240 gramos, crema corporal hidratante, con textura tipo mantequilla, vainilla magic, es una hidratante, que te recordará, a una porción, a una porción, mágica de textura suave, y aroma a vainilla, actúa sobre tu piel, para poner en pausa, tu día, y ayudarte a vivir, el momento, su rápida absorción, e hidratación, te dejarán, con una sensación, de suavidad inolvidable, déjate llevar, por su magia, el uso dice, que después del baño, apliques, y masajes tu piel, por la mañana, o por las noches, y sorpréndete, con su delicioso, aroma y textura, recuerda, masajear bien, todas las zonas, más secas de la piel, como codos, y rodillas, con sus movimientos circulares, hasta su total absorción, no la uses en el rostro, entonces, así es como se ve, y al abrirla, pues también trae su, su plastiquito, para proteger, y desde que lo abres, este si huele, más fuerte, la rosita, huele más ligero, y este si huele, más fuerte, como verán, es un verde menta, diría yo, como un verde menta, es muy lindo el color, muy color pastel, muy primaveral, e igual, super, super pesada, me encanta que sea así, porque es diferente, y ahora lo voy, voy a aplicar un poquitín, en esta parte, miren, cuando recién la ponemos, es como blanca, igual la otra, así también, y tarda más, en absorberse, miren, aquí si está, como tardando más, en absorberse, serán por los vellitos, tal vez del brazo, ahí está, y en esta, tengo que decir, algo, y es que huele, muy raro, huele muy raro, huele muy fuerte, a lo mejor, a muchas de ustedes, les gustó, como huele esto, pero es que, se los juro, que a mí, me da olor, como a, a pa, a galletas, recién horneadas, a pan, específicamente, como a polvorones, a las galletas, que son polvorones, acá en México, hay unas galletas, que se llaman polvorones, muy parecido así, pero tengo que decir, que el olor, no me gusta, no me gusta, o sea, lo aguanto, lo soporto, y me la estoy poniendo, porque me gusta mucho, como hidrata, hidrata súper bien, al igual que la otra, pero el olor es tan fuerte, y no es un olor, o sea, que sea fuerte, no importa, pero, que fuera un olor, que me gustara mucho, no es un olor, que me encante, entonces, me la pongo, y como que trato de ignorar, el olor, porque, no me encanta, o sea, no huele mal, pero es que a mí, el olor a vainilla, también es a vainilla, no, no es un olor, que yo diga, ay, me mata, pero, si a ti te gusta mucho, el olor a vainilla, te gustan mucho, los polvorones, hija mía, pues te puede gustar, verdad, pero a mí, híjole, es que si, yo prefiero ponerme la otra, pero, cuando uso un exfoliante, me gusta usar, la hidratante, la mantequilla, de la misma línea, entonces, es la única crítica, que le tengo, a esa mantequilla hidratante, que es la, vainilla magic, huele, muy fuerte, y no es un olor, que me encante, huele como a galletas, pero es que si me gustan las galletas, pero es que es raro, no sé, ustedes diganme en los comentarios, si les gusta, o soy yo la única loca, que se le hace un olor, muy fuerte, y muy raro, y ahora si, vamos a pasar al exfoliante, que está aquí, este exfoliante, se me hace súper lindo, el empaque también, y este, y simbolita, puede leer lo que dice, dice, lavanda lunar, exfoliante corporal, en esferas con azúcar, aroma a lavanda, 5 unidades, cada una de 12 gramos, y esto dice, lavanda lunar, es un exfoliante, en esferas, con textura de azúcar, y aroma a lavanda, que limpiará, y renovará tu piel, con su efecto detox, una mágica conexión, con tu espacio interior, que te renueva, para disfrutar, de aquí y ahora, uso, humedece tu piel, en la ducha, retira una esfera del envase, y prepárate, para la experiencia, más divertida, colócala, en la palma de tu mano, y agrega pequeñas cantidades, de agua, para que vayas disolviendo, frotala bolita, suavemente, entre tus manos, para ablandarla, aplástala con los dedos, frotala entre tus palmas, y agrega un poco más de agua, paciencia, ya casi estamos, te sorprenderás, con la increíble textura de espuma, que se formará, aplica el exfoliante, con movimientos circulares, por todo tu cuerpo, durante dos o tres minutos, y al mismo tiempo, disfruta de tu playlist, favorito, no lo uses, en el rostro, finalmente, enjuaga tu piel, con abundante agua, úsalo dos veces por semana, ok, y cuando la abrimos, esta si trae ya como sellado, trae aquí como un, un plastiquito sellado, que lo quitas, y eso ya, ya se va, ya vuelve, y este tengo que decir, que lo abres, y huele bastante a lavanda, pero este si me gusta mucho, me gusta mucho, y ya siento que ya tengo que decirlo, porque me estoy muriendo, por compartir esta opinión, desde que compré este kit, y lo probé, y desde que empecé el video, me encanta, me encanta, la textura, me encanta, la idea de que lo hayan hecho en bolitas, se me hace diferente, sabes, siento que, vivimos en un mundo lleno de cosas, de productos, como del mismo tipo, y cuando ves algo más, de lo mismo, pues dices, ah, pues otro igual, no, hay que probarlo, pero cuando ves algo distinto, por ejemplo, que vengan bolitas, muchachas, muchachos, puede ser una tontería, pero te da una experiencia diferente, y eso también, el cliente lo paga, y también el cliente le interesa, comprarlo, entonces, que vengan sin bolitas, tal vez para muchos de ustedes, tal vez le veían como el contra de, ay, es que son muy poquitas, eran cinco, yo, me quedan tres, son cinco, tal vez, para muchas era como un contra de, ay, es que son muy poquitas expulaciones, pero yo, sin duda, con los ojos cerrados, pago por una experiencia diferente, por un producto diferente, porque no es un expulente común, como otros, viene a 100 bolitas, y hace que, que te llame la atención, que te quieras divertir, como una niña, como un niño, disolviéndolo, porque, esto así se disuelve, como dice allí, así es la bolita, vean, es como una bolita, de azúcar, hagan de cuenta, comprimida, les voy a estar aquí mostrando un clip, como decían las instrucciones, a esto le vas a echar agua, se va a humedecer, y luego ya cuando empiece, como a medio aplastarse, le vas a echar otro poquito de agua, no, en el chorro, así tal cual, pero si, lo vas a humedecer, y luego va a empezar a aplastar, le echas otro poquito, y ya te lo vas a empezar a flotar, les prometo, que eso te alcanza para todo el cuerpo, esta bolita, te alcanza para todo el cuerpo, de hecho es bastante, que si agarras así, por ejemplo, de la otra, la convencional, siento que te rinde bastante, entonces dice que lo uses dos veces por semana, o lo puedes usar una vez por semana, para alargar más el tiempo, son cinco bolitas, entonces te sirve para cinco ocasiones, por eso les digo que si usan una cada semana, pues les va a rendir un mes, una semana, si lo usan, pues dos veces por semana, les va a durar, tres, dos, tres semanitas, entonces, esto es este, saben que, esto también tengo que decirlo, me encanta la textura, me encanta la sensación que deja, saben, porque este exfoliante, si es más ligero, o sea, cuando tú lo empiezas a aplicar, se te empieza a, empieza a crear como una, un jaboncito, como dice, en las instrucciones, no jabón como tal, pero si una espumita, que esto te deja una suavidad, de fondo, hija mía, hijo mío, deliciosa, de verdad, es como si te dejara, un aceitito, de suavidad, a la vez, que te estás exfoliando, el gránulo, es mucho más chiquitito, es mucho más diminuto, que el anterior, diría que como la mitad, o menos, o más chiquito, entonces, si tú buscas algo más, como para piel sensible, o no te gusta mucho, la, la textura, o el exfoliante, como más fuerte, el gránulo más fuerte, porque sientes que te raspa, o cosas así, este te va a encantar, porque es muy, muy suave, y algo muy particular, que me encanta, otra parte, aparte de que vengan bolitas, es que cuando lo estás poniendo, como les digo, te deja una suavidad, increíble, por cierto, me traje el polmelo, de Essica, de Ritualeza, para compararles un poquito, cuando tú te pones, este producto, no sé si ya lo han probado, que he dicho, me hace falta traerles una reseña, pero si no se los platico aquí, brevemente, te lo pones, y te deja como una textura, un aceitito, muy ligero, muy rico en la piel, y después lo, lo enjuagas con agua, y te queda esa sensación, súper ligera, no igual un aceite, que te quede súper fuerte, como toma, tecozo, muy ligero, y eso me encanta, así parecido, te queda, esta suavidad de fondo, con este exfoliante, te lo pones, y me encanta, que es como esta espumita, que hace cuando, te lo estás aplicando, el gránulo es muy finito, y para finalizar, cuando ya te lo enjuagas, te queda, esta suavidad de fondo, súper, súper, riquísima, de verdad, me encantan, estos exfoliantes, son una chula, de verdad, una delicia, esto sí, se los súper recomiendo, tienen que probarlo, porque además, la experiencia, es padrísima, es padrísima la experiencia, acerca de la presentación, la verdad, es que me encanta, me encanta, siento que le dieron, al clave, como decimos por acá, o sea, que le dieron en el punto, porque lo hicieron ver, como muy juvenil, que es lo que es Saison, la verdad, es que va muy acorde, a lo que es la marca, acorde a esa diversión, que luego presenta la marca, en sus productos, entonces la verdad, es que me encanta, los colores, no pudieron ser más lindos, rosa fuerte, rosa verano, primavera, que me encanta, lilita moradito, muy, no sé, como más infantil, podría ser, estoy viendo que, moví la cámara, ahí está, entonces, la verdad, es que además, algo que tengo que aplaudirles, es la publicidad, que le están haciendo, me encantan los videos, que están haciendo, sobre esta línea, muy, es lo que les digo, muy divertido, muy juvenil, con musiquita, saben que es lo que te venden, como magia, como bienestar, como un spa en casa, entonces, han sabido hacerlo, muy muy buena publicidad, por eso muchachas y muchachos, pongan los videos, de todos los productos, en general, pero en específico, de my moment, porque los videos, venden muchísimo, si me preguntan, cuál es mi favorito, tendría que decir, que, la hidratante, de berries, y el exfoliante, de vainilla, de bolitas, la verdad, es que, este sería como, mi kit perfecto, mi favorito, pero me gusta más, pues usarlo, como acorde, saben, el rosita, con el rosita, y esto, la verdad, es que también, el exfoliante, este de sandía, me gusta mucho, me encanta, como huele, es una delicia, solamente, que si lo siento, más agresivo, y a mí me gustan, un poco más suave, yo soy como, de las exfoliantes, más suave, por ejemplo, me identifico, con aquellas, que les gusta, o que tienen piel sensible, yo soy más exfoliante, suaves, pero si me gusta mucho, y el olor, me encanta, pero el hidratante, esta me gusta, más que esta, por ejemplo, y el exfoliante, ni se diga, que es mi favorito, por la experiencia, en ocasión, uso esta, a la siguiente semana, o la siguiente, el siguiente baño, que me quiera poner exfoliante, uso esta, entonces, ahí los voy alternando, les podría decir, que el único producto, que no me gusta, por el olor, es esta mantequilla hidratante, pero aún así, la uso, trato de disfrutarla, porque aparte, hidrata, súper rico, te va a quedar, la piel deliciosamente, suave, de verdad, y los exfoliantes, cada uno, por su lado, son muy diferentes, este es un poquito, más fuertecito, y este es más suave, te brinda más suavidad, además de fondo, o sea, como que te deja esta textura, como de un aceite muy ligero, muy, que dijo, muy ligero, entonces, me encantan, y cada uno, por aquí les voy a estar poniendo, el precio, en México, y en kit, si me acuerdo, que es 269 pesos, cada kit, te conviene mucho mejor, comprar el kit, pero si también te interesa, por separado, nada más el exfoliante, o nada más la mantequilla, pues los puedes adquirir, pero la verdad, es que si conviene mucho más, en kit, 269 pesos, vienen siendo, unos 13, 14 dólares, lo que cuesta, aquí en México, unos 13 dólares, entonces, se desmaye, bastante, bastante bien, y si, esto ha sido todo, por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que se me han detenido, un ratito, o un ratote aquí conmigo, que me han agarrado ideas, o simplemente, que han pasado un ratito agradable, por favor, muchachos, en los comentarios, cuéntenme, y muchachos, cuál es su favorito, cuál kit, qué producto de los cuatro, díganme, en sus países, cómo está vendiéndose, si ya lo lanzaron, si no lo han lanzado, y también, por favor, coméntenme, qué les parece la calidad del video, estoy feliz, porque creo que se ve bastante bien, pero no sé si soy yo, y nada más lo estoy viendo en el celular, a lo mejor en la computadora, se va a ver muy diferente, no lo sé, díganme, porque me ayuda mucho con sus opiniones, y si te gustó este video, por favor, ayúdame, regalándome una manita arriba, no sabes cuánto me ayuda, y no cuesta nada, la verdad, me voy despidiéndome, con estos productos, que por fin se los presenté, que por fin les hablé de ellos, porque los amo, me encantan, es una delicia, para mí bañarme con ellos, saber que llegué a ese momento, saben, de ridicura, aparte que a mí me encanta bañarme con agua caliente, así como para pelar pollos, así hirviendo, no sé si es bueno, si es malo, pero a mí, yo disfruto los baños de agua caliente, como tienen una idea, se los juro que es como si fuera, al spa, así, para que me esté cayendo el agua caliente, así, me relaja demasiado, y cuando voy a usar estos productos, me, o sea, yo ando de vuelos, así en ese baño, estoy como que, ahhh, volando, volando entre nubes, porque me pone de buenas usar productos que me gustan, ¿a quién no? Por aquí te dejo mi Instagram, mi página de Facebook, y mi TikTok, por si quieres seguirme, estoy muy activa por allí, sobre todo en Instagram y TikTok, yo soy Lai, nos vemos en el próximo video, y recuerda, que lo que tú desees para mi querido, espero dé al triple, y ando pensando, en dejar esa frase, después de tantos años, no sé, bye.